Urre sin nefiasi sin nefiasi Sin nefiasi sin nefiasi Kis ta kamo khuoriya ¡Anagiunti! ¡Oh, no! ¡Kesidia! ¡Ma! ¡Kesidia! ¡Ma! ¡Tom nifto se! ¡Anagiunti! 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 ¡Essi! ¡Dia Manto! ¡Mnichto se! ¡Sbo! ¡Kupas! ¡Avtei! ¡Anagiunti! ¡Anagiunti! ¡Oh, re! ¡Pao ya! ¡Ana! ¡Pao ya! ¡Ana! 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 ¡Tom nero! ¡Ana! 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 ¡Ana Oré, tríacá, alá, tríacá, alá, inestotún ya Oré, 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 tríacá, alá, inestotún ya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!